En un país donde los cocineros son héroes, ocurrió esta historia extraordinaria. ¿Qué haces con la ropa del chef? ¿Qué te has creído? ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera! ¡Vuelve a tu realidad! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Para eso ha nacido! ¡Ya! ¡Burro! ¡A repartir! La historia del repartidor que quería ser chef. ¿Ahora los mondadientes vienes afuera de la bolsa? ¿Ah? Pero... ¿Te usan mis zapatos marca Tucci Rikiguchi? Siempre hay alguien que quiere arruinar tus sueños. Tú deberías tener tu propio restaurante. Algún día lo voy a tener. Pero no será fácil. Yo necesito controlar este restaurante. Podrá ayudarlo la brujería. ¿Es usted feliz? ¿Yo? ¿Tiene algún sueño por cumplir? Hoy se inaugura el Concurso Nacional de Cocina. El Concurso Nacional de Cocina. ¡Ajá! Los espíritus de las 14 Laguna de las Guaringas me han dado las recetas secretas para tu victoria. Pero es que Pato va a preparar un ceviche de tiburón. ¡Qué bárbaro! ¡Va a ir en persona al fondo del mar! Se va a encontrar al tiburón durmiendo. Como el tiburón está durmiendo. ¿Lo va a despertar al tiburón? ¿Y después va a hacer el ceviche? ¡Aguacha guacha! Ahora se prepara para la aventura de su vida. Por suerte, todo héroe tiene un compañero. Yo vendo lo que te plazca y no se me escapa ninguno. Vendo paraguas en Nazca y talas hawaianas en Puno. Vendo anticuchos de verduras, vendo ceniceros de moto, vendo chopas de lana en piura y estufas en tarapoto. Ellos son Pato y Gato. ¿Tú eres Pato? No verás mi guagua. ¿No nos hemos visto en otra parte? Tal vez. ¿Dónde? El Urigancho. Hola, qué seriecita. Aquí nadie come un ceviche. Si a mí no me da la gana. No sé si usted me puede ayudar a hacer una trampita. ¡Háganlos, harina! Es él, es él. ¿Yo? El flacucho. Un elenco extraordinario reunido en la mayor superproducción de la historia del cine peruano. Atrévete a visitar el fondo del mar. Prueba este ceviche de tiburón. No. 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 No.